En esta parte del mundo nos preparamos para recibir invierno, pero ya estamos sintiendo unos fríos tremendos. Pero en el norte se preparan para ciclones y huracanes. Le cuento. El huracán Ágata ha tocado tierra esta tarde en las costas del estado mexicano de Oaxaca. Después de sentir tierra, se ha debilitado como ciclón de categoría 2, dejando tres personas fallecidas y varios heridos. Según el Centro Nacional de Huracanes, el sur de este país, México, ha registrado lluvias torrenciales, vientos entre 165 a 180 kilómetros por hora. Además, inundaciones repentinas y deslizamientos que ocasionaron pérdidas de viviendas de por lo menos 75 municipios. La autoridad de huracanes ha informado que se prevé un nuevo ciclón en las aguas del Golfo, ya que las precipitaciones pluviales avanzan hacia el Mar Caribe.